Continuamos en Hoy por Hoy Córdoba, es martes, los martes, el inquilino. Juan Bolaños, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Corto Maltés. Corto Maltés, el personaje de Hugo Pratt. Y que pasó su infancia en Córdoba. ¿Y por qué Corto Maltés? Porque este es el mes, octubre, el mes de Corto Maltés. Va a haber un número de actividades, cuyo centro va a ser Casa Sefarad, en el que llevamos mucho tiempo detrás de ello, tanto Sebastián de la Obra, como Francisco Muñoz, como yo mismo, para trasladar a los oyentes un poco esta esencia de esta celebración. Has invitado a la radio a Sebastián de la Obra. Tenemos aquí a Sebastián de la Obra, que nos va a desvelar el origen cordobés de Corto Maltés. ¿Lo escuchamos y lo vemos? Lo escuchamos y lo vemos. Pues adelante, Sebastián. El inquilino Buenas tardes. Gracias a Paco y a Juan. Hay un pequeño sueño que empezamos a elucubrar hace un par de años y que va a dar su fruto en este mes de octubre. El jueves próximo inauguramos. Corto Maltés es un vecino de Córdoba sorprendente, desconocido, no es propiamente un héroe, pero sí es un hombre individualista, antirracista, mujeriego, escéptico, melancólico, romántico, solitario. Corto Maltés su infancia la pasa en Córdoba, aunque su madre y su padre se conocen en Gibraltar. Parece ser que Gibraltar es una fuente constante de encuentros. Los padres de Molly Blanc, la protagonista de Ulises, se conocen en Gibraltar. Luna Benamor y Luis de Aguilar, la protagonista de Luna Benamor, de Vicente Blasquibáñez, se conocen en Gibraltar. Y los padres de Corto Maltés se conocen en Gibraltar. Ella es la niña de Gibraltar, una gitana sevillana de Triana, muy guapa y delgada. Y el padre es un marino británico de Cornual, pero que está ubicado en Malta. Nace en Malta, por casualidad, porque podría haber nacido en Córdoba. Y muy jovencito, Corto Maltés llega a Córdoba. Y en Córdoba vive en un patio de la judería. Y en ese patio de la judería sueña. Y esos sueños lo llevan a visitar cada tarde. Por las mañanas se pierde alrededor de la mezquita. Y cada tarde se va en busca del rabino Ezra Toledano, un hombre de barba que aparecerá después en su vida en otra ocasión. Y se va a enseñar y a aprender el Talmud, la Torá, el Zohar, la Cábala. Corto Maltés es un vecino excepcional. Que si hubiéramos hecho una foto de su presencia en Córdoba, hoy Córdoba estaría en el mundo del cómic, de la novela gráfica, de la historia en general. Pero no le hicimos ninguna foto. La coartada es que no había cámaras de foto en esa época. Pero yo creo que es que no había interés. ¿Qué más necesitáis saber de Corto Maltés? Porque puedo hablar de su padre, de Hugo Pras, del autor. Que se confunde. Hugo Pras, para mí el homenaje a Hugo Pras. Aunque mis amigos quieren hacer el homenaje a Corto Maltés, porque a mis amigos les gusta la fama. Y dicen, Corto Maltés es el famoso. Pero a mí me gusta el personaje, el creador, que es Hugo Pras. Viaja tanto o más que el propio Corto Maltés. Hugo Pras nace en Rimini por casualidad. Pero vive en Venecia. De Venecia se va a Etiopía. De Etiopía vuelve a Italia. De Italia se va a Argentina. De Argentina a Brasil. De Brasil a Canadá. De Canadá a París. De París vuelve a Italia. De Italia viaja a Irlanda. Y viaja posteriormente a África, Tanzania, a Kenia, Angola. Vuelve otra vez a Brasil y a la isla de Pascua. Y va a México, a Ecuador, a Perú. Vuelve a Suiza a construir su historia de la helvética. Y se vuelve a ir a Irlanda a construir la helvética. Lo de Hugo Pras es un Ulises gordito. Porque Hugo Pras tiene un complejo. Y su creación es delgado. Es atractivo. Y él no puede serlo. Y además su creación es más culta que él. Y no lo soporta. Hugo Pras ha hecho a Corto Maltés infinitamente más culto que el propio Hugo Pras. Y eso es difícil. Es un juego como de Borges en el que ya no sabe dónde está el creador, dónde está lo creado. Y se confunden. Y además los dos desaparecen. Oficialmente Hugo Pras muere en Los Ángeles, en Suiza, en 1995. Pero nadie lo ha visto. Y Hugo Pras y Corto Maltés desaparecen como militantes de las brigadas internacionales en una batalla de Teruel en la Guerra Civil Española. Pero cuando a Hugo Pras le preguntan, bueno, y murió Corto Maltés, dice, no, no, no. Solo desapareció. Yo nunca he dicho que haya fallecido. O sea que es posible encontrarnos a un anciano que responda a Corto Maltés en lo que nos resta de vida. Es apasionante. Corto Maltés, apasionante. Y Hugo Pras, más apasionante. Hay una pequeña historia que vamos a contar. Lo desvelo ahora. Y después lo cortáis si no queréis que salga. Hay una pequeña historia muy hermosa que a los modernos y a los progresistas les va a encantar. Que es Hugo Pras, en su periodo de Argentina, es muy anarquista. Muy poco. No se le puede controlar. Y en Argentina se encuentra con unos guionistas y unos dibujantes magníficos, excelentes y militantes. Serios. Como son los militantes. Serios. No se pueden divertir. Ahí conoce a Alberto Brescia, conoce a Francisco Solano, pero sobre todo conoce a Héctor Germán Oesterden. Héctor Germán Oesterden es el mejor guionista que ha tenido Argentina nunca. Y con un compromiso político, social en su obra, excelente. Y conoce a Hugo Pras, que tiene una pincelada y una capacidad creativa única. No ha habido otro. Milo Manara, Brescia. Pero Hugo Pras es un artista que con una pincelada y un color te marca una imagen para que se te quede no solo en la retina, sino en la memoria. Se conocen, entablan una amistad y construyen tres historias gráficas, tres novelas o tres cómics, como diríamos hoy en día. Y cuando Hugo Pras se va de Argentina, ya se olvida de Héctor. Héctor se queda en Argentina. Construye un propio personaje, que es muy famoso, el Eternauta. Y además hace una biografía dibujada del Che Guevara, que tiene un éxito espectacular en toda América Latina. Al régimen militar de la dictadura argentina no le gusta Héctor. No le gusta lo que pinta, no le gusta lo que escribe, no le gusta nada. Y le quiere hacer daño, y le hace daño. Y hace desaparecer a su primera hija, a su segunda, a su tercera y a su cuarta hija. Las cuatro hijas de Héctor desaparecen. Y un 27 de septiembre del 77, el ejército argentino entra en la casa de Héctor y a su mujer Elsa le dicen venimos a cazar al judío Héctor y lo hacen desaparecer. Cuando Hugo, que se encuentra en Francia, se entera de esto, lo primero que hace es viajar a Buenos Aires en el 78, a riesgo de problema y encabeza una campaña internacional por el desaparecido amigo, por el que han hecho desaparecer. Eso es algo que en este mundillo de la creación artística se deja de lado. Como si hablar de Hugo Prat y Corto Malte en relación con este ejemplo, o esta anécdota, o este suceso, no tuviera mucho que ver. Nosotros lo hemos recuperado en una de las historias que contamos en el patio de Casa de Separa. Y contamos muchas más. Vamos a hablar de cómo compiten Hugo y Corto a ver quién viaja más. Vamos a hablar cómo compiten a ver quién conoce más. Porque en la obra de Corto Malte, si alguien quiere estudiar historia de la literatura, no tiene por qué acudir al canon ni a Harold Blom. Tiene que acudir a Corto Malte. Porque en Corto Malte aparece Germán Hayes, y aparece Shakespeare, y aparece Cervantes, y aparece Tamara de Lempicka, la gran pintora, y aparece Hipatia, y aparece James Joyce, y aparece Hemingway, y aparece Baudelaire y Arthur Rambaud, y aparece Cornelius Agrippa, el gran humanista alemán contemporáneo de Leonardo da Vinci. Lo que quieras conocer de la literatura está en Corto Malte. Lo que quieras conocer de la geografía está en Corto Malte. Lo que quieras conocer de la época del colonialismo europeo en África está en Corto Malte. Lo que quieras conocer de qué pasa en la Revolución Bolchevique, la guerra ruso-japonesa, o las batallas de los indios y los americanos, está en Corto Malte. Que lean Corto Malte. Que disfruten. Que les pidan a los padres que les saquen los tebeos y los cromos. Vamos a tener cromos de Corto Malte. Ha habido una especie de pequeña explosión de amigos que decían yo tengo una lámina de Corto Malte enmarcada y la llevan. Yo tengo un póster enorme de Corto Malte fumando, tumbado y gulloveniro. Que ahora que está prohibido fumar, lo vamos a colocar en el patio. Yo tengo cromos de Corto Malte. Tengo una taza de Corto Malte. Un juego de tarot. Vamos a disfrutar. Yo estoy apasionadamente feliz. Por eso no va a durar poco tiempo la exposición. Va a durar un poquito más que poco tiempo. Corto no solo visita al rabino. Corto todas las mañanas se escapa por los alrededores de la mezquita y llega al patio de los naranjos. Él tiene muy buena relación con las gitanas de la zona. No en balde. Su madre es gitana. Y todas las gitanas les gusta corretear con el joven Corto. Y hay un momento muy peculiar en su historia, en este inicio de la aventura de Corto Malte, cuando un grupo de gitanas se acercan y le quieren leer la mano. Y cuando una de ellas ve la mano, le dice si no tienes línea de la fortuna. Y Corto, que ya va dando señales de lo que va a ser, se saca su navaja y se traza en un corte su propia línea de la fortuna. Y ahí empieza el destino de Corto Malte, en Córdoba, en el patio de los naranjos. El inquilino. ¿Hay más tiempo? ¿Qué te ha hecho? Ya lo he hecho. Gracias por ver el video.